Una inspiración del bacano, Dani Cáceres, en Aprende, ser amante Aprende, ser amante Aprende, ser amante, por favor Y no confundas esto Sabes bien que tengo a mi mujer Te lo dije hace tiempo De qué manera me vas a entender Espero no te vayas a ofrecer Pero no quiero que mi mujer Te entere de lo nuestro Si yo gozamos mucho de placer Todo tu cuerpo lo de recorrer Pero te pido, por favor Que guardes el secreto Muchos sentimientos Para ti, mamá Tus sentimientos, mi amor Aprende, ser amante, por favor Llegarlo por siempre Y no me beses nunca, mi amor Delante de la gente Si yo tenemos una relación Segreta pero llena de pasión Y si te portas bien, mi amor Te amaré hasta la muerte Ate cabe muy bien la condición Y si no fallas no tendrás perdón Así que piénsalo, mi amor Y callas para siempre Siempre he cumplido con mi deber Haciendo mi carro Llegándote a la cama de un hotel Y el amor disfrutarlo Cuando trabaja y allí no puede ser Y tienes que aceptarlo Solo te das mi amante, mi querer Aquel amor privado Siempre he cumplido con mi deber Haciendo mi carro Y aparte a la cama de un hotel Y el amor disfrutarlo Lo nuestro más de allí no puede ser Y tienes que aceptarlo Solo te das mi amante, mi querer Aquel amor privado Oye mi amor, yo te quiero bastante Pero te prohibido esta situación Pero te prohibido esta situación Y por favor aprende a ser amante Para que perdure esta relación Oye mi amor, yo te quiero bastante Pero te prohibido esta situación Y por favor aprende a ser amante Para que perdure esta relación Y por favor aprende a ser amante Y por favor aprende a ser amante Yo te quiero bastante Y por favor aprende a ser amante Hacerte de amor, que es activación, no hay en secreto mi vida Hacerte de amor, que es activación, porque yo me seré prohibida Hacerte de amor, que es activación, no hay en secreto mi vida Hacerte de amor 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 Hacerte de amor